Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar de un juego que le he estado dando bastante, bastante caña, aunque he tenido unos problemas, no del juego en sí, sino de mi consola, ¿vale? Porque he estado jugando en la versión de Playstation 4, este juego se llama The Arpillions, creo que salió ya hace un tiempo y lo petó bastante, en plan en la cuña de estrategia y eso. Pero bueno, yo he podido echarle un vistazo ahora y bueno, vengo aquí a contaros un poco mis impresiones de un juego que me ha sorprendido gratamente, o sea, no esperaba que fuera tan divertido. Aunque eso sí, no sé si la versión de... o sea, no he probado la versión de PC, pero probablemente comparado con la versión de consola en ese aspecto sea mejor, aunque bueno, hablaré un poco de eso más tarde, ¿no? En fin, ¿qué es The Arpillions? The Arpillions, pues como se dice un poco el nombre, son millones, o son mil millones en inglés a lo mejor, ¿no? The Arpillions, son muchísima gente y hace referencia a zombies, ¿vale? Como no puede ser de otra manera, es un juego que hace referencia a zombies y que bueno, va de matar zombies, ¿vale? Digámoslo así, que es un año en el futuro y la humanidad pues se ha confinado en una especie de megaciudad que se llama el nuevo imperio o algo así, está liderado por un tipo de nombre en latín, que siempre suena bien. Y bueno, está confinada en la humanidad y ante una enorme plaga de zombies, como podéis ver en las imágenes de fondo hay muchos, muchos zombies por ahí que se van extendiendo y esas cosas. Y la humanidad pues está recluida en una única ciudad, ¿no? Entonces el pavo este, el líder, digamos que decide pues intentar expandir los asentamientos de la humanidad y te recluta a ti, por así decirlo, como uno de sus generales para que trates de expandir tu ciudad. Obviamente el fallo no está permitido y tienes pues que intentar recuperar territorios para la humanidad pues a lo largo de misiones y he estado jugando varias y no me ha parecido en absoluto sencillo, incluso poniendo la dificultad del juego en más o menos fácil, me ha parecido bastante, bastante complejo el juego. Porque bueno, digamos que tú, es un juego RTS, podríamos decir que es estilo Age of Empires, ¿vale? Es un juego RTS estilo Age of Empires en el que, bueno, pues tú vas construyendo tu ciudad, tu asentamiento y de vez en cuando van viniendo oleadas de zombies. Y las oleadas de zombies son muy, muy, muy puñeteras, hasta el punto en el que te pueden reventar básicamente tu ejército y partirte la cara. O sea, además, según configuremos la dificultad van a venir más zombies todavía, que es un poco lo divertido del juego. O sea, ir montándote tu supercolonia para que puedan resistir la soledad de los zombies continuamente y eso está bastante, bastante chulo. Pero bueno, como digo, por otro lado, pues le añade un grado de complejidad extra a estos juegos que te obliga, quieras que no, a jugar de forma muy, muy defensiva. Es un juego español, por cierto, hecho por Numantian Games, que, bueno, creo que está hecho en inglés, el juego realmente, porque hay como algunas cosillas de traducción que no me han terminado de convencer. Creo que está hecho en inglés y luego se ha traducido al español. Pero bueno, en fin, ¿a qué te dedicas en el juego, no? Pues básicamente existe un sistema de energía, un sistema de energía en el que, pues, poco a poco te tienes que ir expandiendo. Imaginaros que estéis jugando al Starcraft 2 con los, ¿cómo se llaman?, con los protos y tienes que ir haciendo, pues, para poder hacer edificios no necesitas que haya energía, ¿no? Así que tienes que ir haciendo campos de energía, que los vas expandiendo poco a poco y ahí puedes hacer edificios. Una vez hayas hecho los campos de energía, pues necesitas hacer todo tipo de edificios de recolección. La recolección es automática, no pones a los aldeanos a recolectar, lo van haciendo solo. Y necesitas recursos como mineral, como madera, necesitas también energía, ¿vale? Que la energía, aparte de ocupar un espacio físico, también la necesitas a modo de recurso. Y necesitas trabajadores. Los trabajadores te van a servir, pues, por ejemplo, para reclutar ejército, ¿no? Que es algo que vamos a necesitar de forma muy importante y muy contundente para responder a los zombies, ¿no? Bueno, unos zombies, pues, que no son muy duros, como podemos imaginar, no son muy duros, pero son muchos, son muchos, son muchísimos. Entonces, pues eso, con nuestro ejército, pues, poco a poco vamos a ir plantándoles cara, o no, igual nos chupen. Me gustaría traeros un gameplay, pero como digo, la versión que he podido jugar ha sido la de PlayStation 4. Y la versión de PlayStation 4, pues, no la he podido retransmitir ni capturar ningún tipo de gameplay. La verdad que hay muchos gameplays por internet y si tenéis curiosidad, pues, ya intentaría subir alguno más adelante. En fin, más cosas que haces. Es una temática como, pues, apocalíptica, por supuesto, pero diría que es un estilo más cyberpunk. En el sentido de que, bueno, hay máquinas, se mezcla un poco lo antiguo con lo nuevo. No sé, visualmente es muy chulo. Y lo que canta un poco es que quizá el estilo visual, pues, es un poco chocante al principio, pero en cuanto te haces, en cuanto llevas ya unas horas jugando. Y se te ha hecho un poco la vista y un poco la paleta de colores, te has acostumbrado a todo esto, pues, el juego ya se hace mucho más liviano en ese aspecto. Y ya incluso le coges el cariño y un poco el estilo, la personalidad que transmite el estilo artístico, ¿no? Que eso también es bastante interesante. En fin, el juego, como digo, me ha gustado mucho. O me está gustando mucho, más bien. También, como digo, a nivel de recursos y tal, las misiones que te planteaba van siendo más o menos interesantes, pues, ajustar toda la dificultad, como digo. Y lo que no me ha gustado tanto, yo creo que son cosas un poco relativas a la versión de consola. No tanto porque creo que esté mal hecha, porque creo que lo que es, por ejemplo, la adaptación a mando está muy, muy bien lograda. En el sentido de que tú en el momento en que te haces un poco al mapa que hay de las teclas, de qué está asignado cada botón, qué acción hace cada cosa. Pues, enseguida, el juego se hace muy cómodo de jugar, ¿no? Lo cual es un logro importante porque adaptar juegos de estrategia a mando siempre es un desafío. De hecho, alguna vez lo he comentado en el canal, el juego que mejor me parece que hace esto son los Halo. Estos que salieron de estrategia, que salieron de la segunda parte hace no mucho, que de hecho le hizo Creative Assembly, los de Total War. Y la primera parte, o sea, la segunda no la he jugado, pero la primera me gustó mucho el cómo estaba adaptado. No recuerdo ahora exactamente cómo se llaman esos juegos, pero bueno, como digo, salió una segunda parte hace poco. Y la historia estaba muy chula a nivel cinemático y de sonido y todo esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ese es uno de los juegos ideales, que yo tengo como referencia a la hora de hablar de juegos de estrategia en consola, o el reciente Stellaris, que salió también en consola y no la han ido actualizando y tal, también. Decir, pues, que hay cosas que se me echan un poco atrás. En general, como digo, está muy bien, sobre todo el mapeado de teclas y todo eso. Pero, por ejemplo, una cosa que me duele mucho es si tú, para seleccionar unidades, por ejemplo, mantienes la X, ¿no? Mantienes la X y se despliega un círculo que se amplía y seleccionas todas las unidades que entran en ese círculo. El problema es que si tienes, pues, esas unidades entre edificios o cualquier cosa, pues es bastante complejo de seleccionarlas. O sea, se me ha hecho bastante, bastante complicado. Y luego, en general, yo creo que la interfaz no está muy adaptada a la versión de consola. Entiendo que es un trabajo muy grande el crear una interfaz adaptada para consola, pero cosas como los textos, cosas como a la hora de elegir y a la hora de leer. Yo, por ejemplo, estaba jugando en el salón, ¿no? Tenemos una tele medianamente grande. No muy grande, pero tenemos una tele grande. Y me tenía como que tuve que acercar el sofá para leerlo todo mejor, ¿vale? Porque yo sentado desde lejos no lo podía leer. Y diréis, bueno, es que hay mucha información y la tienen que mostrar de esa manera. Mira, sí, pero yo estoy seguro que hay maneras como de hacerlo mejor en ese aspecto. Sobre todo si estás interesado en seguir la historia o en llevar cierto... En prestar cierta atención a cosas que te está diciendo el juego, ¿no? A veces que te va, por ejemplo, a elegir entre un héroe u otro, pues ahí, por ejemplo, sería interesante que fuese más visualmente atractivo. Es decir, que obtuvieses como un muro de texto que en PC está muy bien y es totalmente entendible, pero en consola es como más difícil de entender. Entonces, como digo, el juego, mis primeras impresiones son muy, muy positivas. El juego me está encantando. Lo único es eso, que se echa en el falta ciertas mejoras de calidad de vida de la versión de consola que podrían haber estado mejor. La idea es muy original del juego, esto de que... De hecho, revolucionan en cierta manera un poco los juegos de estrategia de este tipo. ¿Por qué quieras que no? Son juegos que normalmente se juegan de forma muy pasiva, salvo que tú estés ruseando en el StarCraft o en el Age of Empires. Son juegos que se juegan de forma muy, muy pasiva. Y esto te tiene esa tensión continua extra de que tengas que estar defendiéndote de las olas de zombies que pueden llegar a ser cosas muy locas, como estáis viendo en las imágenes. Lo cual, pues, mola bastante, ¿no? Pero bueno, por otro lado, como digo, la idea muy buena, el estilo visual me encanta, me parece muy original. Y creo que nunca se había hecho nada así. O al menos tengo esa percepción. Lo único es que hay ciertos detallitos, ciertas cosas de la versión de consola que bajo mi punto de vista no están del todo logradas y creo que se podrían haber trabajado un poquito más. Supongo que la he hecho en otro estudio. Insisto, no está mal y es muy jugable y muy disfrutable. Pero hay ciertas cosillas que la podrían haber relevado, como a estar a la altura de la versión de PC. Como el Halo este que decía. Que este release, por ejemplo, también me parece superior a la versión de PC, pero por otras cuestiones. Porque también tiene más contenido, por ejemplo. Pero en este caso de R-Billions, yo creo que a nivel de contenido es el mismo en la versión de consola que el que hay en la versión de PC. Y de todos modos, pues, algo de esas cositas que hacen un poco complicados o en situaciones de estrés que te puedes agobiar mucho. Bleedworks es probablemente el que haya hecho el juego para consola. Pero bueno, quizá lo actualicen en el futuro y lo mejoren esto. Así que no lo sé. Si lo hacen, pues, probablemente suba otro vídeo. En fin, chicos. Esto es todo por este vídeo de R-Billions. Comentándoos un poco mis primeras impresiones del juego. Tras unas pocas horas. No muchísimas. Pero, no sé. Tres o cuatro horas han sido más o menos. Y eso, que me ha gustado un montón. Y lo recomiendo, eso sí. Primordialmente, o sea, a priori, recomendaría antes la versión de PC. Aún si no la ha jugado antes que la versión de consola. Nada más, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.